Vamos allá. Este es el siglo XXI. En este momento nos encontramos en la superintendencia de Bangkok, donde el incumbente de la institución lleva a cabo una rueda de prensa, Ivan Juan Cortiñas. Escuchemos. Para darle una información importante. Adelante. Buenos días a todos. La superintendencia de Bangkok quiere tratar un tema muy particular en esta oportunidad, destacando cuatro aspectos. El tema al que nos vamos a referir es relacionado con las pirámides financieras. Y como la superintendencia de Bangkok ha recibido informes y denuncias acerca de esta práctica malsana, hemos querido destacar cuatro aspectos. En primer lugar, recordar que la ley monetaria y financiera, la 183-02, establece muy claramente que para que cualquier entidad que quiera incursionar en el sistema financiero y cambiario, y en este caso financiero, en la modalidad de captación de recursos habitual del público, tiene que contar con la autorización previa por parte de la Junta Monetaria de la República Dominicana, así como también del registro por ante la superintendencia de banco, para que ésta pueda darle el debido seguimiento, la debida supervisión. Y en ese sentido, queremos indicar que en mayo del 2010, esta superintendencia publicó a través de los distintos medios, el listado que incluye a todas las entidades que están debidamente autorizadas para que éstas brinden el servicio al público de las diferentes operaciones financieras que éstos pueden realizar. Queremos destacar, en ese orden, que el año pasado, el sistema financiero tuvo un excelente desempeño, con un índice de solvencia que supera el 17%, un incremento de los activos de algo más del 15%, y que las captaciones superaron el 14.8%. Esto quiere decir que el sistema es sólido y al mismo tiempo también goza de una confianza significativa por parte del público. En consecuencia, entendemos que como la tasa de interés pasiva del mercado actualmente se está moviendo entre un 6.6% y un 6.8%, y que estas entidades ofrecen garantía legal de estas operaciones, así como la debida supervisión por parte de este organismo, entendemos que el público debe hacer sus operaciones dentro del sistema financiero formal regulado. En consecuencia, queremos llamar la atención hacia el hecho de que una autodenominada entidad, conocida con el nombre de Donaciones Solidarias, o GGC, en sus siglas en inglés, está promoviendo el esquema de pirámide financiera en la República Dominicana durante las últimas semanas. Y para ello ha identificado como blanco de público principal a los jóvenes dominicanos, especialmente a los estudiantes universitarios. Y por ello han desarrollado toda una estrategia de marketing con comunicación cara a cara con estos jóvenes, presentándoles grandes beneficios que se derivarían de una decisión de ahorrar o invertir bajo esta modalidad de Donaciones Solidarias. Según ellos, están en la etapa del pre-lanzamiento y están utilizando también las redes sociales para promover esta actividad, el BBChat, el Twitter, así como también el Facebook. Nosotros queremos llamarle la atención e informarle al país, a los jóvenes dominicanos en particular, para que no se dejen sorprender con esta promoción de estas actividades no reguladas y no autorizadas, y en consecuencia ilegal, para que no se dejen atraer por los beneficios que están ofertando. Que estas entidades, por lo regular, en los países donde la han ejecutado, han traído serias dificultades y serios problemas de engaño. Y que normalmente cuando acumulan una buena cantidad de dinero, terminan dejando a todo el público engañado, por un lado, o por otro lado, cuando son sorprendidos por las autoridades, y en otros casos cuando no son sostenibles financieramente, terminan desapareciendo. En consecuencia, entendemos que los jóvenes dominicanos y el público en general no se deben dejar sorprender por esta práctica de esta entidad que está ofreciendo inversiones mínimas de 6 dólares con 25 centavos para alcanzar en pocas semanas hasta 1.800 dólares de beneficio. También se le está requiriendo un derecho de membresía de alrededor de 5.600 pesos, y el programa consiste en, con el eslogan que están promoviendo, en Regístrate Tú y Trae Dos Más, con una base mínima de 8 personas para empezar a construir la pirámide financiera. En consecuencia, le pedimos a la ciudadanía que cuando quiera realizar una operación financiera y no esté seguro si esta entidad está debidamente registrada, que accese a la página o al portal de la Superintendencia de Bancos, así como también de las entidades que agrupan las distintas entidades del sistema financiero dominicano para que puedan verificar si esa entidad está debidamente registrada por ante la Superintendencia de Bancos del país. Muchas gracias. Estamos también anunciando que hemos iniciado ya un proceso de investigación que está en curso a los fines de recabar la mayor cantidad de información y proceder con sanciones si el caso amerita las sanciones que corresponden conforme a la ley monetaria y financiera, y siempre y cuando demos físicamente con ellos también. Pero usted está alertando a la formación sobre esta entidad y nos dice que está investigando. ¿No debería ya la Superintendencia como organismo rector ya tener las pruebas en la mano y actuar? Bueno, la investigación es lo que procura, captar la suficiente prueba. Recuérdense que en el sistema judicial dominicano ya no está la íntima convicción, sino el elemento de prueba. Y nosotros estamos precisamente en esa etapa de la recolección de la información. Por el momento creo que es oportuno alertar a la población para que no se deje sorprender. Yo creo que es una etapa muy importante porque ¿qué hacemos con no anunciarlo al país, con no alertar al país y que este esquema, mientras dure la investigación, siga creciendo y termine engañando a ciudadanos que no tienen la debida información sobre la naturaleza de este negocio? Yo creo que es una responsabilidad social y pública que estamos asumiendo. Estamos en proceso de investigación. Vienen de fuera. Vienen de fuera. Estamos en proceso de investigación. Le hemos pedido la colaboración a nuestros homólogos de la región porque tenemos noticias también de que están incursionando en los países de la región. ¿En cuáles países? En varios países de la región. ¿Los cuáles mencionan? En varios. Estamos en proceso de investigación. ¿Tienen alguna estructura? Sí, tienen una estructura. Tienen una estructura. ¿En qué país? Al parecer, tienen un local. Está muy investigado. Por supuesto, cuando tenemos los resultados finales. ¿A favor, ¿cuántas sorpresas se estima que estén involucradas? No, no, es una sola, la que le conozcí el nombre, Donaciones Solidarias o GGC. Muchas gracias. ¿Y la zona del propósito? ¿Cómo ganó usted? ¿Ya animaron las asperezas o sigue...? No, es que yo nunca he debatido eso en público, ni lo voy a hacer por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque están los canales del Estado para dirimir cualquier situación que se presente. Y lo he hecho incluso para este caso. Y en segundo lugar, porque el señor Presidente de la República nos ha instruido desde el primer gobierno del 96-2000 de que cualquier diferencia, cualquier situación debe ser canalizada por la vía del gobierno. Yo he sido respetuoso de los canales que están establecidos, así como también de las directrices del superior gobierno. ¿Cuál es el proceso de que el ProConsumidor debiese los contratos? Ya le he dicho. He utilizado los canales del Estado. ¿Cuál es el proceso de que el ProConsumidor procede para el Ministro? Bueno, lo primero fue que hicimos una reunión con nuestros amigos de ProConsumidor, discutimos el tema, posteriormente fuimos a una fase superior, le solicitamos al Ministro de Interior de Industria y Comercio, el licenciado Ramón Fadul, para que este, en su calidad de presidente de ese consejo, pudiera intervenir. Realizamos esa reunión y estamos en esas reuniones a iniciativa siempre de la Superintendencia de Banco. Muchas gracias y buenos días. Esta es la posición del Superintendente de Banco, Aybanjue NG Cortiña, que denuncia de que hay grupos que promueven operaciones financieras de forma ilegal en el país y que están a la investigación para dar con los responsables y someterlos a la justicia. Para el siglo XXI, Jesús Camilo.